...estos días y desde hace mucho tiempo, venimos hablando de diferentes circunstancias que tienen que ver con accidentes de tránsito. Y bueno, hoy queremos mostrar lo que queda, el después pasa un accidente, a veces las personas fallecen lamentablemente en ese accidente, otras continúan su vida, pero ¿qué pasa en el después? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda esa persona? ¿Cómo queda la familia? ¿Qué secuelas quedó de ese accidente? Y hoy quería reflejar esta historia de vida, esta historia de superación de un accidente que ocurrió hace muchos años y cómo ha logrado salir adelante. Para eso lo invité a Ricardo Abram. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Bueno, lo conocí a Ricardo, lo conozco porque es compañero del gimnasio, allí en el Ciret, donde vamos cada mañana y ahora nos va a contar su historia de vida. Pero a mí me llamó, me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención verte que vas todos los días, cada día sin faltar, con mucho esfuerzo. Y bueno, me pareció importante contar tu historia, quiero decir que no quería venir, que se negó, pero es una historia que vale la pena contarla, porque por ahí hay otra gente del otro lado que le ha pasado lo mismo y no puede superar. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Cómo arranca ese día? Bueno, cuando pasó el accidente, que fue, ahora se va a cumplir 39 años, yo era muy chico, tenía, bueno, cumplí después de internado al 13 de agosto de ese año 20 años. O sea que cuando te sucede este accidente vos tenías 19 años. Claro, sí, a los poquitos días cumplí, porque fue el 29 de julio el accidente. ¿Ahora? Claro, claro, ahora se cumplen 39 años. Y bueno... A ver, contame el contexto, del día, del noche... El contexto, mirá, yo hacía, siempre lo digo, hacía cinco días que había salido de baja de la Colimba. Claro, en esa época lo hacía. Se habían atrasado las bajas, porque yo la hice en el 78, cuando el Mundial, cuando el conflicto con Chile. Y justamente por el tema del conflicto por el Biglum, se atrasaron las bajas y yo aparezco... Digamos, saliendo de baja mucho más tarde que las primeras bajas que hubo. Quedamos para ser guardia en los... porque yo la hice en el escuadrón de comunicación. Y bueno, salía de baja con un amigo que vivía enfrente de mi casa, ahí en Saavedra. Y bueno, nos vamos al cine. Creo que era el cine súper en esa historia. ¿Te acordás qué día era? ¿La semana? Me parece que era un jueves, me parece. Tengo idea. O viernes... Sí, jueves, me parece que era. Bueno, el asunto es que vamos caminando. Yo vivo allá por Saavedra y Uriburu. Vamos caminando y cuando vamos por Pellegrini, doblamos en Colón, caminando por arriba de la vereda. Sentimos un golpe, nos damos vuelta así y ya teníamos encima un auto que a mi amigo lo tiró al medio de la avenida. Le hizo una lesión en la cadera, pero zafó. Y a mí me llevó arriba del paragolpe hasta frenarse contra un tilo. ¿Contra un árbol? Contra un árbol, sí, frente a la comisaría segunda. ¿Qué hora era esto? Era aproximadamente las siete y pico de la tarde, siete treinta de la tarde. O sea, casi de noche, porque era invierno. Vos, junto a tu amigo, caminando. ¿Iban al cine o volvían del cine? No, íbamos. ¿Iban al cine? ¿Caminando? Caminando, sí, sí, sí. ¿Un auto de qué color? Era, no, el color. No te acuerdo. Sé que era un tipo estanciera, una cosa así. Y bueno, posteriormente, con el tiempo me enteré de que era una persona que estaba muy alcoholizada, que venía por Colón desde Pellegrini o desde Uriburu hacia Pellegrini. Cruzó el semáforo en rojo, que ya había en esa época semáforo en rojo. Se cruzó al otro carril, porque no estaba el boulevard en ese entonces. Se subió arriba de la vereda, golpeó contra una relojería, creo que había por ahí, que ese era el ruido que nosotros sentimos, y nos atropelló. A mí me llevó, ya te digo, arriba del capo, y bueno. Y bueno. ¿Vos te? Este, prácticamente me amputó ahí el vehículo, contra el tilo. Porque vamos a decir que Ricardo tiene amputada la pierna derecha. Bueno, hubo operaciones de emergencia, después me reamputaron. ¿Vos tenés el recuerdo de ese momento cuando das contra el árbol? Sí, sí, sí. Y después, ¿cuándo estuviste consciente que das contra el árbol? Sí, no, me desvanecí ya entrando a la guardia. Por eso, tengo muy vívido el recuerdo de ese momento, digamos. ¿De la acción? Sí, de la acción. Porque alguien escribió cuando hoy presentábamos, que no dice el nombre, pero dice, un beso grande para Ricardo. Fui yo quien te recibió ese día tremendo en la guardia. Con los días pasamos a la sala primera y te cuidé hasta que te fuiste. Luego, trabajamos juntos durante años. Tal cual. Te felicito por tu esfuerzo, por tus ganas de vivir. Así lograste todo, lo que te mereces. Te quiero mucho, Ricardo. Pero no sé si Ricardo es un hombre. No, no, no. O te dedico. No, no habíamos mucho Ricardo. Esto tiene que ver por el hecho de que yo, bueno, terminé recuperándome en Campo de Mayo, porque como hacía poquito... A ver, a ver, a ver. Te llevan a la guardia. Sí. Al hospital. Me operan de emergencia, el doctor Raval y el doctor Orguilla. Y, bueno, después paso a la sala primera de ese entonces, que existía la sala primera. Y, bueno, tengo algunas descompensaciones porque me reamputaron varias veces. ¿Cuándo te enterás vos que habías perdido tu pierna? No, yo ni bien me desperté de la primera operación de emergencia. ¿Te dijeron? Sí, vino, se acercaron y me dijeron. Momento duro. Pero, bueno. Claro, 19 años, ibas caminando. Tal cual, sí. A ver una película. Sí, y vos sabés que lo que yo recuerdo para la recuperación mía, digamos, más allá del shock obvio de encontrarme con una pierna menos, era que yo inmediatamente me había enterado de que mi familia, especialmente mi mamá, por el shock también de lo que me había pasado, estaba internada en otra sala. Entonces, bueno, es como que uno se agarra de las cosas que uno puede para poderse recuperar. Entonces, en ese momento, para mí era más importante que mi mamá me viera bien y después, bueno, con el tiempo, obviamente, peleé por mí también. Primero fue por tu mamá. Por mi mamá, por mi papá y por mi hermana, digamos, ¿no? Bueno, después, la vuelta de la vida quiso que, bueno, yo tuviera que irme a Buenos Aires para una mejor recuperación e implantación del equipamiento de una prótesis. Que, te decía, fue como medio como degauchada del ejército en ese entonces, de mandarme como si hubiera sido un colimba, siendo que no lo era ya. Claro, ya te habían dado la baja. Pero, bueno, solamente en la asistencia y nada más. Nada menos, porque la verdad que... Fuiste a Campo de Mayo. A Campo de Mayo al Departamento de Traumatología y Ortopedia. Y, bueno, ahí estuve prácticamente un año hasta que egresé de ahí. Había médicos militares y médicos civiles. Egresé, me gustan esas palabras. Y sí, egresamos, sí. Y pasaba un poco lo que nos pasa a nosotros en el gimnasio. Esta camaradería que hay entre gente que se está recuperando, algunos de una cosa, otros de otra, pero que medio como que nos fortalecemos entre nosotros mismos. Por eso, digamos, yo no soy ejemplo de nada, pero sí, por ahí, sin quererlo, soy ejemplo para otras personas, así como muchas que nos acompañan en el gimnasio de Ciret, nos fortalecen a nosotros. Porque yo ver personas de ochenta y pico de años que están a la par nuestra haciendo ejercicio, obviamente te fortalece. O sea que es un fortalecimiento mutuo. Bueno, esto es lo que nos pasaba en la salita donde había soldados y suboficiales heridos, que sé yo. En ese entonces estaba el tema de la, digamos, lucha contra, se decía, la subversión en ese momento. O sea que también, después uno con el tiempo se enteraba que a la par de lo que me atendían a mí, hacían otras cosas ahí en Campo de Mayo, justamente había un centro de detención clandestino. Bueno, pero yo de eso ni me enteré en ese momento y tratando de recuperarme. ¿Y ahí qué viste? Y ahí vi cosas fuertes. Vi unos chicos quemados que se murieron, después había otro chico amputado que lamentablemente no se pudo recuperar psíquicamente de esa amputación. Era un chico que venía de Tucumán, que le había volado a la pierna una granada. Y nosotros en esa camaradería tratábamos de ayudarlo. Y ahí sentiste que tu problema era nada al lado de otro. Sí, tal cual. Y que había que salir como fuera de esa situación. Y tratar de sobreponerse y avanzar, digamos. ¿Y para esto tu familia acá? Mi familia acá, mi mamá internada acá. ¿Seguía internada? Sí, sí, porque ella estuvo muy mal. Y ella ahí le estalló una diabetes terrible. Bueno, tuvo problemas del corazón. Bueno, un montón de cosas. Esto es lo que cuando decimos las víctimas que van pasando... Tal cual. O sucede un caso. Bueno, se salvó, qué bueno. Pero todo lo que va pasando, que no conocemos... Sí. Tu mamá internada mucho tiempo. Sí, mi papá. Mi papá muy mal. Tu papá mal. Tu hermano. Digo, todo lo que se genera alrededor de un accidente. Sí, es terrible. De una situación que te tocó vivir. Sí, sí, uno puede o no sobreponerse, pero hay muchas más víctimas que las que están en el accidente, lamentablemente. Y bueno, justamente uno se apoya en eso para poder sobrellevarse el tema. Y bueno, gracias a Dios hemos podido avanzar en la vida y bueno. Y seguir luchándola. Y vamos a ver, mientras charlamos con Ricardo, que yo le agradezco que venga a contar su historia de vida, porque son cosas íntimas. Como ahí estamos viendo en el gimnasio, cada mañana, todos los días. Sí, todos los días. ¿Cuántas horas? Mirá, quiero destacar primero la enorme generosidad de Juni, que dirige el Siret, de haber puesto el Siret a disposición mía en su momento. Hace un año y pico yo tuve una caída saliendo con mi hijito de la pileta y me rompí o me lesioné la rodilla de la izquierda, o sea, ¿no? De la pierna. De la pierna supuestamente sana. Supuestamente sana y ahí a partir de más o menos abril del año pasado arranqué. Ahí para no faltar casi nunca, creo que nunca. Y además esto de integrarse a la vida, que jugás muy bien al padel. Sí, va. Juego al padel. Digo, quien te ve no percata, no se percibe que te falta una pierna. Y esto de pelearle, de lucharle y de no victimizarte. No, eso sí. ¿Has logrado tener una familia? Sí. ¿Cómo se llama tu señora? Mi esposa es Julieta Moyán, la directora de la Escuela Municipal de Danza. Y es mi segundo matrimonio. Yo de un primer matrimonio tengo dos hijos, Martín y Matías, que ya son muy grandes. Sí. Mi hijo mayor es doctor en física. Y Matías trabaja junto a su esposa en el Hospital Marí Curie en Buenos Aires. Que son mi orgullo y bueno, ahora con el matrimonio con Julieta, tenemos a Guillermo, que es mi sol, mi guía, mi alegría de vida. Y cual, gracias a Dios, puedo disfrutar todos los días. Y qué gran lección de vida, digo, para tus hijos, esto de no caerte, no dejarte vencer por una discapacidad que trae sus problemas, porque, bueno, hay que estar con la prótesis, hay que trabajar, hay que fortalecer ese músculo que quedó ahí. Sí, tal cual. Por eso yo digo, esta etapa en la que nos conocimos es muy importante. Pero bueno, yo sin tantas herramientas he podido en su momento tener trabajo, estudiar, en algún momento estudié ciencias económicas, del cual tengo muchos compañeros. Y bueno, pelearla. No me pude recibir de contador, pero siempre la peleé. Has logrado rehacer tu vida, mantenerte y con mucho esfuerzo y mucha garra. Sí, eso sí, es importante destacar eso. O sea, nada te llueve. O sea, vos tenés que buscarlo, pelearla. Ya te digo, yo no soy ejemplo de nada y de hecho te decía, tenemos muchos ejemplos, por suerte, cercanos, ahí en el gimnasio. Pero nunca hay que bajar los brazos. Nunca hay que bajar los brazos. Bueno, me costó convencerlo, pero quería, nada, compartir esta historia que hay muchas. Y bueno, como dijo Ricardo, nadie te viene a salvar. Si vos no ponés de tu integridad para salir adelante, nadie lo puede hacer por vos. Así que Ricardo, ha sido un placer. Bueno, igualmente. Saludos para Nico, para Mariano, para todos, para Junis, ahí en el gimnasio. Ricardo, un placer. Gracias por haber venido a contar tu historia. Gracias por invitarme. Historias de vida, lo que pasa en estas vidas simples que uno va conociendo.